Para tejer el punto para bufanda de primavera necesitamos un múltiplo de tres puntos más dos puntos de borde. Bueno, en este caso he montado 23 puntos que son 3 por 7, 21 más los dos puntos de borde, 23. El punto es reversible y es de la serie brioche. Vamos a empezar. El primer punto lo tejemos en punto del derecho, pero ya sabéis en el resto del tejido el primer punto más no se teje. Y vamos a continuar. Vamos a empezar primero tejiendo dos puntos juntos. Hacemos una lazada y pasamos un punto sin tejer. Otra vez. Dos puntos tejemos juntos en punto del derecho. Hacemos una lazada y pasamos un punto sin tejer. Continuamos. Dos puntos juntos, una lazada y punto sin tejer. Otra vez. Dos puntos juntos, lazada, punto sin tejer. Dos puntos juntos, lazada, punto sin tejer. Así continuamos hasta final de la hilera. Terminamos. Penúltimo punto sin tejer, el último punto, punto de borde en punto del derecho. Vamos a dar la vuelta y en la segunda hilera o por la parte revés de la primera vuelta vamos a tejer absolutamente lo mismo. El primer punto sin tejer. Lo pasamos y continuamos absolutamente en el mismo orden. Dos puntos juntos en punto del derecho, lazada, punto sin tejer. Dos puntos juntos, lazada, punto sin tejer. Así continuamos hasta terminar y la segunda hilera. Bueno, continuamos con la segunda vuelta. Primer punto sin tejer. Y vamos a empezar primero. Los dos primeros puntos juntos pero en punto del revés. Ceguramos, mirad, uno y dos puntos en punto del revés. Hacemos una lazada y pasamos el siguiente punto sin tejer, mirad. Con la lazada, el siguiente punto sin tejer. Pasamos por delante la lana y los siguiente dos puntos otra vez juntos en punto del revés. Otra vez, lazada, punto sin tejer. La lana por delante, dos puntos juntos en punto del revés. Continuamos con lazada, punto sin tejer. La lana por delante, punto del revés. Otra vez, lazada, punto sin tejer, dos puntos juntos en punto del revés. Así continuamos hasta terminar la hilera. Terminamos la vuelta, terminamos la hilera. Otra vez, lazada, punto sin tejer. El último punto, punto del derecho, punto de borde. Bueno, vamos a continuar con la segunda hilera de la segunda vuelta. Y con la última hilera. Vamos a pasar primer punto sin tejer. Y continuamos absolutamente del mismo orden. Dos puntos juntos en punto del revés. Lazada, punto sin tejer. La lana por delante, dos puntos juntos en punto del revés. Lazada, punto sin tejer. Dos puntos juntos, lazada, punto sin tejer. Otra vez, dos puntos juntos, lazada, punto sin tejer. Por delante la lana, punto del revés, los dos puntos juntos. Lazada, punto sin tejer, dos puntos juntos. Así continuamos hasta terminar la última hilera del motivo. Y terminamos con punto del derecho, punto de borde. Y bueno, esas son las dos vueltas que se repiten constantemente. ¿Qué significa? Que vamos a volver a tejer absolutamente lo mismo que en la primera vuelta. Punto sin tejer, dos puntos juntos en punto del derecho. Lazada, punto sin tejer. Otra vez, dos puntos juntos juntos, punto del derecho, lazada, punto sin tejer. Así se repiten las dos vueltas constantemente y para enseñaros cómo queda la puntada, voy a avanzar un poco. Bueno, y así es cómo queda el punto. Es absolutamente reversible, por los dos lados queda absolutamente igual. Es un punto bastante elástico a lo largo, tanto a lo largo como a lo ancho. Y veréis que quedan mucho espacio entre punto y punto. Lo que le hace un punto perfecto para una bufanda de primavera. Espero que os haya gustado y cualquier duda que tengáis siempre podéis escribir en la página de Facebook o en YouTube. Donde también os invito a suscribiros. Es gratis. Adiós. Adiós.